Tiene apretado una mano la señora entre los escudos. Cerraron los escudos, la señora quedó apretada con una mano. Están llegando más refuerzos, evidentemente aquí la situación va a empeorar porque hay mucha gente reunida aquí. ¡Se va a caer, viejo! ¡Se va a caer! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! Quizás, te das cuenta, si tenés que luchar por tus derechos, mucha sangre corrió para tener derechos y esta gente absolutamente les importa nada. ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡No te siguen bien! ¡No te siguen bien! ¡No te siguen bien! ¡No te siguen bien! ¡Pueden ser tus padres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te siguen bien! 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 Lo primero que hay que hacer es poner esto en contexto. Porque puede haber protestas de aparatos, pequeños aparatos que van a protestar, armados, incluso uno puede sospechar que pagados para hacer quilombo, puede existir. Pero acá hay un contexto en el cual estos jubilados que van a protestar no crecieron de un repollo, no fueron pagados por un aparato. Gente cuyo poder adquisitivo se está cayendo desesperadamente, que medicamentos que antes compraban con descuentos ya no van a tener más descuentos, que ven que la tarifa de luz, de gas y los servicios les sube cada vez más, que tienen deterioro en la calidad de sus alimentos. Entonces, no es que esta gente que va a protestar, no va a protestar fuera de contexto en un gobierno en el cual los jubilados viajan y viven de vacaciones. Mieta Tundis fue diputada, es especialista en temas previsionales, es una referente. ¿Alguna vez te imaginaste que esto iba a volver en la Argentina? No, yo estaba mirando recién y recuerdo que iba a hacer muchas notas en la época que los miércoles se reunían todos los jubilados. En la época ya... ¿De Norma Pla? Anterior a Norma Pla, de Lieberman e Imiscos. Los posteriores eran Norma Pla. Y recordemos que Norma Pla les sacó la gorra a un policía y ni siquiera hubo la represión que hemos podido ver ahora. Y eran muchos, muchos los jubilados que iban todos los días. O sea, así que los policías no se animaban a tanto. No, y a mí me dio mucha tristeza cuando vi la vez pasada que estuve en uno de los programas de acá del canal, justamente el día que había sido la represión. Y sinceramente me dolía el alma ver que eran todos gente muy joven, hombres y mujeres, policías, que enfrente tenían a sus propios abuelos. ¿Cómo poder pegarle eso? Pensás que nunca te va a llegar, ¿no? O sea, en ese momento de pensar que, no sé, por cumplir orden o por cuidar tu laburo, pensás que nunca vas a llegar a viejo. Sí, yo no entiendo el protocolo de Bullrich hacia los jubilados. No entiendo este protocolo que el vocero dice no le tengan miedo al protocolo. ¿Cómo no tenerle miedo cuando están atacando gente que está muy bien de la cabeza, pero físicamente están deteriorados por un montón de cuestiones, por el correr del tiempo, por lo que dijiste vos, por mala alimentación, porque no toman la medicación como tienen que tomarla, porque toman la mitad o la cuarta parte que comparten con el marido para poder comprar, que dejan de tomar dos o tres medicamentos porque no los pueden comprar. Y de hecho que yo lo dije acá en este canal, que iba a pasar porque Fernando ya había dicho de los medicamentos que habían sacado el listado, pero yo con Pablo dije, salió una disposición donde los jubilados le van a aplicar si tienen auto, si superan el haber medio, que nada se había dicho. Es que es este contraste que contaba yo recién en el editorial. Para revisar cuánto gana un jubilado, ahí ponen la lupa y te aplican hasta la inteligencia artificial. Para los contratos sin licitación de 30 mil millones de dólares en la ANDIZ, ahí no ven nada, que les pasa el elefante por abajo. Y la OIS, que vos decís, históricamente ANSES tuvo convenio con la OIS, que es, como bien dijiste, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, donde estudian los sistemas de España, los sistemas... O sea, nosotros tenemos un sistema previsional similar, muy parecido al de español. Entonces, bueno, los programas, los procesos, lástima que no copian nada de lo que se hace con el incerso y todo en España, donde el jubilado tiene la medicación totalmente gratuita, que el haber que cubran, que van entre 800 euros a 1.500, 1.600 euros, que las cosas no les aumentan por años y años y años, que tienen beneficios aquellos que no tienen vivienda. Hay un programa de vivienda... Pero todo eso se hace con más Estado, no con menos Estado. Claro, pero todo el Estado lo hace. En Europa, los jubilados y muchas... Primero, que el transporte es totalmente gratuito para los jubilados, y es del Estado, es del Estado. Tienen beneficios para viajar por toda España, por toda Europa, con mayores beneficios. Yo no digo que acá puedan viajar... Hacer turismo, por lo menos que puedan comer. Pero por lo menos, claro, que puedan alimentarse y que puedan tener sus medicamentos. Vos pensás que... Pero es un retroceso. Cada vez es un retroceso mayor. Totalmente. Porque al retroceso de la inflación de Alberto se agrega este. Es una acumulación. Venimos con una pérdida del poder adquisitivo de la época de Macri del 20%. Se acumula lo que pasa en la gestión de Alberto en el último periodo donde la inflación se desbocó. Y a esto se agrega toda la pérdida que acumuló, en realidad, el ajuste que lo pagaron los jubilados. Hernán lo viene explicando todos los domingos. Eso le quiero preguntar, Hernán. Yo recién decía, bueno, esta protesta de esta gente gaseada y apaleada, estos jubilados gaseados y apaleados, no se da. No es que son un núcleo duro de una minoría intensa. Es una mayoría que está perdiendo su poder adquisitivo. Son el emergente de un fenómeno social de masas. Sí, y que además hubo mucha discusión en dos cuestiones. Primero, a ver, la pérdida recién la repasaba. Desde finales del 15 hasta hoy, ¿sabes cuánto ha perdido el jubilado? La mitad. 52% está respecto de lo que estaba a finales del 15. Cobra la mitad en términos reales. Santiago Cunho, buenas noches. ¿Cuál es la lógica política de pegarle a los jubilados? Yo nunca me imaginé que fuera un... Porque además lo intenta presentar como un rédito político. Mirá, yo creo que hay una definición bien clara de marcar que los jubilados son un gasto para el Estado y que están dispuestos hasta esto para mantener lo que ellos llaman disciplina fiscal y anular el déficit. Porque los jubilados están en la columna del déficit de este gobierno. De hecho, siempre que han tenido que ajustar, han ajustado sobre aquellos que no tienen representación sindical. Por eso es muy importante que hayan convocado los sindicatos a la movilización del miércoles. Porque el sector del trabajo, los trabajadores pasivos de la tercera edad, no están agremiados ni sindicalizados. Son los más fáciles de vulnerar. No tienen poder estructural. A pesar de ser fuerza laboral de los sindicatos... Bueno, mire, te acordate. ¿Cuántos años se peleó durante el menemismo para poder salir de aquella jubilación miserable que era, te voy a decir, se decía 120 dólares? Pedían 350. Pero hagamos un poquito de memoria. En el año 95, cuando sale la Ley de Emergencia Solidaria, en el 94 cambia el sistema, donde vamos a un sistema de capitalización. La Ley de Sistema de Capitalización establecía determinar el haber dentro del promedio en los últimos 10 años, pero dos veces al año darle una movilidad, un aumento. ¿Cómo esa movilidad, de acuerdo a la recaudación y demás, era importante? En el 95, Cavallo y Menem sacan la Ley de Emergencia Solidaria, donde anulan la movilidad. Al año de haber salido el cambio de ley, anulan la movilidad por ley y la incorporan al presupuesto. El presupuesto determinaba qué aumento. Y recordemos, recordemos, que a partir de ahí, del 95, dejaron de recibir aumento los jubilados. Tuvieron 10 años. Recién, en el 2003, empiezan a alcanzar un poco lo que venían pidiendo, pero la verdad que ya no les alcanzaba la plata, porque las cosas se habían disparado. Fer, vos tenés unos números de la comparación de cuánto se perdió, la precisión de cuánto se perdió contra la inflación. Bueno, acá hay unas placas muy simples, que es la jubilación mínima más bono, porque acá se está discutiendo la jubilación mínima y el gobierno se opone a dar esta nueva fórmula, volver a esta fórmula que propuso la Cámara de Diputados, para decir, bueno, compensemos un poco, recuperemos el 8%. Sí, que tampoco es que ganan una fortuna. Por eso, pero esa diferencia de 15.000 pesos no está sobre el bono, porque lo del bono es como una buena voluntad de los gobiernos. Entonces, lo que no se está discutiendo es que la pérdida está en el bono. Y vamos a verlo así. En diciembre de 2023, la última jubilación que pagó Sergio Massa, eran 105.000 pesos más 55.000 de bono. Esto daba 210.000 pesos. Se cobró a principio de diciembre. Bueno, en agosto del 2024, se está cobrando 295.000, porque la de 105 subió a 225.000 y el bono de 55 subió solo a 70.000. Esto da 295.497 pesos. Veamos la placa que sigue. ¿Qué pasó? La inflación acumulada fue el 25% de diciembre. Recordemos que Massa estuvo cuatro días hábiles en diciembre. Todo lo demás lo determinó Milley. 25% de inflación. Y de enero a julio da el 87. Esto da un 133,75. Entonces dijimos, bueno, actualicemos a ver qué da. Simplemente. No, 133, no. 25 más un 87 es 113. No, no. Son acumulativos. Son acumulativos. Agarrás 100, le pones 25 y después lo aplicás a 125. No, 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 no. 25, no, 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 no. Bien. Esto que da, si uno actualiza la jubilación de Massa más el bono de Massa por inflación, hoy estaría en 372.666 pesos. ¿Qué diferencia da esto con lo que se está pagando? Veamos aquí. 77.000 pesos de diferencia. 15.000 está en lo que no quiere pagar Milley. Pero después hay 60.000 más. Que esto le ha dado a la gente en 7 meses, 8 meses, una pérdida del... O sea, en la era Milley perdieron 77 lucas promedio. Si comían 5 empanadas, comen 4. Te sumo un dato. Te sumo un dato. Un dato no menor. Sí. A ver. El 25%. Lo decía. El 20. Blemi. Perdieron 77. Y Milley no le quiere dar 15 ahora. ¿Se entiende? ¿Cuánto le va a querer dar más adelante? Te doy un dato. Este es un 15.000 pesos de los que habla Cae que se va a vetar. Guillermo Michel, que era el... El ex secretario de Aduana, titular de Aduana, en A24, dice. Es el 0,43% del PBI. Es exactamente lo mismo que podrían haber sacado si no modificaban el impuesto a los bienes personales. Es decir, ahí claramente eligen para dónde... Claro. Que los ricos paguen menos impuestos y que los jubilados cobren menos de la población. El famoso Food Robin, ¿no? Que les robaron. Pero es que esto además, él lo dice en todos lados. Se lo dijo, se lo explicó en el Foro Económico Mundial. Este número muestra un sistema de ajuste que no significa que sea lo que les alcanza para vivir, ni aún pagando... No, los 77 lucas. No, no, no. O sea, aún agregándole las 77 lucas... ¿Por algo muchos de los jubilados votaron a mi ley? Mirá, hay un dato que no es menor. En diciembre el dólar estaba a 1.400 y compraba 5 litros de nafta. Hoy está a 1.240 y compras un litro. Mirá. O sea, ¿hay inflación o no hay inflación? El dólar. El resto es todo mentira. El resto es todo mentira. Con lo cual, ¿cómo puede vivir un jubilado con 300.000? ¿340.000? Pero no solo es eso.